Muchísimas gracias Nicolás, Judith y a los amables televidentes que nos van a llegar a ustedes a esta hora. Hace un tiempo fue conocido en el Senado de los Estados Unidos el proyecto de ley de migración con el literal S-744. El 27 de junio del año pasado, 2013, fue el momento de mayor esperanza que pudo haber en los últimos 15 años con el fin de conseguir un estado migratorio legal para más de 11 millones de personas que están en condiciones ilegales en los Estados Unidos. Y esto, más del 50% son latinos, lo que ha venido siendo una mortificación para todos los seres humanos porque sabemos todo lo que ha llevado como consecuencia el no conocerse este proyecto de ley. El proyecto de ley del Senado S-744 tiene bondades y dificultades, pero nosotros no vamos a sentarnos sobre las dificultades porque en final de cuentas lo que quisiéramos es que sea aplicado para que se acabe el tormento para muchas personas y familias del mundo. Pero una de las bondades que hayan que hayan vivido en los Estados Unidos hasta el 2011 pueden optar por este registro permanente de inmigrantes, pueden hacerlo incluyendo para los próximos seis años. Si no han logrado establecer su estatus migratorios en esos seis años, pueden hacer una prórroga de seis años más. Entonces, después de 12, la ley establece ya una serie de penalidades para aquel que no lo ha hecho. Pero también hay otra parte importante que establece este proyecto de ley y es que para aquellas personas que no han trabajado bajo condiciones legales en lugares con papeles establecidos, se le puede hacer el proceso de legalización o de inscribirse en este registro mediante lo que se llama testigos. Por ejemplo, una mujer o una persona que haya trabajado en un lugar pero que no tenga un registro, no era pagado de manera formal, entonces puede acudir a una persona que diga como testigo que sí que lo hizo y eso le vale para entrar en este proceso. Pero ¿qué ha pasado? Pero ¿qué ha pasado? Ha pasado mucho. Es una carretera larga, tortuosa, empinada, soltosa, rebaladiza, con un ligero poquito de asfalto. Y ese poquito de asfalto en lo llano simplemente se vislumbró en el momento de que fue conocida este proyecto de ley. Hay que entender que fue conocido el 27 de junio del año pasado con 68 votos a favor y 32 en contra. Pero también es bueno recordar que en los Estados Unidos la bancada son republicanos y demócratas. El presidente Barack Obama está en el poder por el partido demócrata. Esto ha traído como consecuencia un pugilato entre ambos sectores. Los que están a favor de la reforma migratoria son los demócratas. Los republicanos le han puesto cortapisas permanentemente. Y una de ellas fue que después de conocido este proyecto de ley, ese 744, aún los republicanos no están de acuerdo. En un momento anunciaron al mundo de que iban a someter algunas enmiendas que fue consensuada junto con los dos sectores. Pero lamentablemente, una semana después, los republicanos se retractaron y dijeron que no iban a poner enmiendas ni tampoco iban a hacer conocimiento de este nuevo proyecto porque no confiaban en que el presidente Barack Obama respetara la ley. Esta ley se conoció bien con el proyecto de más de 30 mil millones de dólares de seguridad. Esto implica una nueva o reforzamiento de la guardia costera, un sistema de GPS, la extensión del muro y una serie de normas que están contempladas en esta ley. Pero parece ser que todo lo que ha venido son esperanzas que se han disminuido en el camino. Recuerden que el presidente de los Estados Unidos, cuando aspiró a su primer mandato, entre sus promesas estaban la de cumplir con una reforma migratoria. Pasó ese primer periodo y lo insaltó con su aspiraciones al segundo periodo, diciendo que seguía la tesitura de que él tenía en su haber lo que era una reforma migratoria para esos más de 11 millones de personas que están en condiciones de ilegalidad. Pero ha pasado el tiempo, más reciente el propio presidente al ver la disparidad que existía entre los representantes de las cámaras, dijo que lo iba a hacer al final del verano por una medida ejecutiva. ¿Qué significa eso? Él lo iba a hacer mediante una acción desde el poder ejecutivo como presidente del país y que la iba a tomar. Unos cuatro días antes de concluir el verano, el presidente Barack Obama anuncia al país que se va a dejar la medida ejecutiva para un tiempo después y que esto podría ser al momento que pasen las elecciones congresionales que van a hacer en noviembre. ¿Qué busca el presidente con esta medida? Parece que se están jugando a que van a salir unas cuantas personas que van a incluir unos nuevos como senadores, legisladores y esto él entiende que puede beneficiarse con la mayoría parlamentaria que no la tiene en una parte de lo que es este proceso que le interesa. Pero se está jugando con un tiempo que está encima. Hay que saber que el día 3 de enero del 2015 comienza una nueva legislatura y si no es conocido antes de esa fecha todo lo que se ha hecho con la ley S. 744 queda en el olvido porque ya habría de comenzar en cero. Habría de comenzar de nuevo como se viene haciendo hace más de 15 años. Lamentable esto porque ustedes saben que esto ha traído muchos hogares con dolor, muchos hogares divididos, muchas familias que se han dividido los hijos y los padres por las deportaciones. Se le ha pedido al presidente de los Estados Unidos que con la medida ejecutiva pudiese tomar lo que es una acción de aquellos que están en lista de deportación que se le dé un tiempo de dos años en lo que entra a la medida de la nueva ley de migración. Pero todo parece ser que está cayendo en el olvido. El dolor se aumenta, las familias siguen dividiéndose. Mientras tanto llegaba el verano, las deportaciones continuaban. Ahora, mientras llega ese noviembre con las elecciones legislativas, siguen habiendo las deportaciones. Hay más de 6 mil personas que están incluidas en plan de deportación y esto es doloroso y trágico. Señores, lo que queremos es la sensibilidad, el trabajo del mandatario para que asuma la medida que sea porque ya no se puede esperar más con esta medida. Es una medida que va a limitar el dolor que se viene produciendo. No hay manera de trabajar con una conciencia y tranquilidad porque en cualquier momento llega la famosa migra, como le llaman los Estados Unidos y de inmediato se para hogares. Esto que se ha unido con la avalancha de niños cruzando la frontera hacia Estados Unidos es un problema de carácter energético, con carácter de una energía que hay que ponerle para que pueda llegar a una solución. Bueno, esperamos que no haya que tomar la decisión ejecutiva simplemente por ser ejecutiva, sino que sea un asunto sensato y que tanto los senadores republicanos como los demócratas que no lo hagan por una acción política de conseguir un escaño en el Congreso y que tomen la decisión antes de ese noviembre para que en final de cuentas el pueblo, cada uno de los países que están inmersos en este problema de dolor puedan conseguir la unidad familiar. Muchísimas gracias, señores.